Bienvenidos a este webinar sobre alimentación e inmunidad. Y en esta tarde, pues, nos reunimos para conversar, espero, sobre temas que tienen que ver con la coyuntura y que siempre es importante recordar y tal vez para algunos conocer. Este va a ser el temario que desarrollaremos en los próximos minutos. Vamos a hablar en dos o tres láminas iniciales sobre inmunidad a aspectos básicos que nos pueden ayudar para comprender o sentar bases para más adelante hablar sobre pautas más concretas y luego entrar al tema ya de nutrición e inmunidad o alimentación e inmunidad. Vamos a hablar de tres temas, de tres tópicos, que son, como decía Mabel en la presentación, un tema bastante extenso, complejo. Trataremos de tomar algunos tópicos que creemos son necesarios reforzar en temas de estado nutricional, en temas de microbioma intestinal y luego repasar algunos inmunonutrientes. Declaro no presentar ningún conflicto de interés para exponer la presente conferencia. Muy bien, entonces, comencemos con ideas básicas sobre inmunidad. Sin duda, cuando hablamos de inmunidad, creo que la gran mayoría nos imaginamos defensa del organismo, protección... Disculpe, te quedaste un poquito congelado, discúlpame, Edgardo. Bueno, les decía de que los temas de inmunidad en la coyuntura actual han cobrado mucha relevancia. Y vamos a describir brevemente que la inmunidad vista desde los mecanismos de acción puede dividirse en dos grandes grupos, una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es aquella que es nuestra primera línea de defensa, es la que actúa de forma casi inmediata frente a un potencial patógeno o agresión. Está formada por barreras físicas, epiteriales, está formada por células, como son los macrófagos, neutrófilos, dendríticas, NK. También está formada por proteínas, como son algunas citoquinas, proteínas del complemento. Por su parte, la inmunidad adaptativa es una inmunidad que requiere más tiempo para que se forme, se geste, y está formada básicamente por los linfocitos T y los linfocitos B. Además, por los anticuerpos que son producidos por los linfocitos B previa conversión a células plasmáticas. Como vemos aquí en el gráfico, la inmunidad innata es la que primero surge frente a la potencial injuria, para luego dar paso a la inmunidad adaptativa, también llamada inmunidad de memoria o específica. Ya que hablamos de la actual pandemia, sería bueno revisar nuevamente algunos mecanismos de respuesta inmune antiviral, ¿ok? Este cuadro que pudiera parecer un poco denso, trata de mostrarles cómo se manifiestan algunas células o proteínas en respuesta al contagio por un virus. A ver si me siguen con el cursor. De inicio, acá tenemos en la parte inferior los días después de la infección, ¿sí? Día cero es el momento del contagio, día uno, dos, tres, y así sucesivamente. Hacia arriba, en este eje observamos la intensidad o cómo se manifiesta la expresión de una proteína, digamos, o la proliferación de determinadas células. Si el contagio comienza aquí, en el día cero, a un determinado virus, ¿cuáles son esos mecanismos que se inician en respuesta a ese invasor? Por ejemplo, tenemos a los interferones. Los interferones son proteínas y hay diferentes tipos de interferones. Aquí vamos a hablar de los tipo 1, alfa y beta, que son los que interfieren con la proliferación viral y son una de las proteínas que surgen de inicio frente al contagio o al ingreso de determinado virus. En cuanto a las células que comienzan a proliferar en cuestión de minutos, horas, post-infección son las células NK, natural quina. Son células especializadas en destruir células infectadas por virus o células malignas, también llamadas cancerígenas. Además de eso, hay unos péptidos antimicrobianos que también se secretan con gran velocidad y son las defensinas y catelicidinas, de las que vamos a hablar en un momento más. Por su parte, los virus, como ven aquí en esta línea verde, desde el contagio comienzan a proliferar y habitualmente, luego del quinto día, alcanzan su máxima concentración en el cuerpo. Como es el caso de los virus de ARN, tipo el SARS-CoV-2 o el virus de la influenza. Alcanzan su máxima concentración en el cuerpo luego del quinto o sexto día. Pero no son eternos, no duran tanto como las bacterias. Entonces, su ciclo de vida, entre comillas, contempla también luego la degradación o la muerte del mismo. Pero fíjense que esto que acabamos de mencionar es la respuesta inmune innata. Luego viene la respuesta inmune adaptativa, también llamada de memoria, principalmente dada por los linfocitos. Por ejemplo, acá vemos que se viene gestando una cantidad importante de linfocitos T citotóxicos específicos para este virus. Por su parte, también vamos a encontrar anticuerpos que al cabo de la primera semana, post-contagio, también comienzan a elevarse. Recordemos que los anticuerpos neutralizantes provienen de células plasmáticas que antes fueron linfocitos B. ¿De acuerdo? Mientras eso ocurre, mientras eso ocurre, evidentemente hay tejido colindante que está siendo dañado por este proceso inflamatorio, el cual luego debe reponerse a través de mecanismos posteriores a la inflamación. Justamente para reforzar esa idea que vamos a desarrollar en la presente sesión, recordar que la inflamación consiste en un proceso agudo donde se inicia a raíz de la invasión de un potencial patógeno, lleva a cabo su fase efectora, es decir, identifica, neutraliza, destruye a los potenciales agresores, y posterior a eso, la inflamación debe parar, debe contraerse. La inflamación, por tanto, es una respuesta aguda que nos protege frente a una potencial injuria. Esa es la inflamación. Y hacemos énfasis porque generalmente se habla de inflamación como si fuera siempre un elemento dañino, deleterio, y no es así. El problema no es la inflamación, el problema es la inflamación crónica. La misma que acumula tejido dañado a lo largo de los años, ya que justamente es crónica. Ok. Entonces, partiendo de esa base, vamos a explorar algunos componentes alimentarios y nutricionales. Comencemos con el estado nutricional. Y vamos primero a hablar de la sobrenutrición o la malnutrición por exceso. Entonces, hablaremos de el sobrepeso y la obesidad. No es un secreto decir que estas condiciones representan un grado de alteración de la salud. ¿Pero qué tiene que ver con la inmunidad a la obesidad? Recordemos que en el proceso de la obesidad, los adipocitos que almacenan grasa crecen, se hipertrofian. ¿Por qué? Porque deben almacenar más cantidad de triglicéridos producto de la ganancia de masa grasa. Ese proceso de hipertrofia, de crecimiento de adipocitos, conlleva a hipoxia. ¿Por qué? Porque el suministro de oxígeno no va a la par con el crecimiento o el nuevo volumen de los adipocitos grandes por la obesidad. ¿Y qué causa la hipoxia? La hipoxia genera una señal de alarma. Alarma por parte de los adipocitos y en respuesta, alarma también por los macrófagos y adipocitos infiltrados en el tejido adiposo. Es decir, hay una señal de alarma que es en realidad la inflamación en sí misma. Esos adipocitos son adipocitos agresivos cuando están hipertrofiados producto de la obesidad. Y en respuesta, van a ser disfuncionales por el ataque de los macrófagos y linfocitos en el tejido adiposo. Es decir, en la obesidad encontramos un estado inflamatorio que no es local, sino es sistémico. Probablemente comienza en el tejido adiposo visceral, que es de los primeros que crecen de forma anormal y luego se extiende a todo el cuerpo por la sangre. Quien tenga obesidad más aún en estado crónico tiene algún grado de inflamación crónica. Es decir, las personas en esta condición tienen un estado reactivo, pero no es una inflamación causada por un patógeno, por un virus, bacteria, sino es una inflamación estéril. Es una inflamación causada por los mecanismos cardiometabólicos surgidos en este proceso. Además, hay también evidencia de que personas con obesidad tendrían una menor cantidad de células NK y las que tienen serían menos citotóxicas. Recuerden que las NK son células inmunológicas encargadas de destruir células infectadas por virus o infectadas, perdón, o células neoplásicas, o sea, células cancerígenas. los patógenos en su cuerpo podrían multiplicarse con mayor velocidad, con mayor facilidad y esto causar mayores estragos en la salud. Además, también en el cáncer, por ejemplo, se ha detectado que las células NK en el contexto de la obesidad podrían almacenar una importante cantidad de grasa. Las NK se llenan de grasa en la obesidad y con ello podrían ser menos eficaces en su labor citotóxica de células tumorales. Otro mecanismo que podría explicar por qué la obesidad se asocia de manera significativa con diversos tipos de tumores. En la otra orilla tenemos a la desnutrición o a la malnutrición por déficit. La malnutrición por déficit también tiene impacto severo sobre la respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que se ha investigado? Que la desnutrición causa atrofia de órganos linfoides primarios y secundarios. Primarios como el timo, la médula ósea y secundarios como los ganglios linfáticos. Personas con desnutrición tendrían una involución de esta glándula del timo que recordemos es el lugar donde maduran los linfocitos T que nos van a defender o van a formar parte de la respuesta inmune adaptativa. Asimismo la desnutrición se asocia con aneña, con trombocitopenia y con leucopenia, es decir células inmunológicas disminuidas. entre ellas los linfocitos T que pueden haber en cantidades normales pero se encuentran inmaduros. Si hay menos linfocitos hay menos secreción de anticuerpos, hay menor producción de interleuquina 2 que es una citoquina que estimula la proliferación y crecimiento de linfocitos así como el interferón tipo gamma que modula estimula la secreción de anticuerpos neutralizantes. Además la desnutrición la inanición provoca alteraciones en las microbiosidades del intestino delgado hipotrofia y aplanamiento lo que aumenta el riesgo de translocación bacterial. Entonces para cerrar esta pequeña parte la obesidad podría encerrar una inflamación crónica mientras que la desnutrición o la delgadez podría corresponder a un estado de inmunodeficiencia. ¿Por qué es importante esto en nuestro medio? Bueno, el Perú es un país donde lamentablemente coexisten ambos extremos. Casi el 70% de personas adultas de 30 a 59 años presentan exceso de peso, es decir, entre sobrepeso y obesidad. Casi 7 personas de 10 adultas tienen algún grado de exceso de peso, mientras que el 13.2% de niños menores de 3 años presentan desnutrición crónica y el 40% anemia. Esta doble carga realmente es un serio problema de salud pública y no parece que estemos en el camino de resolver o mejorar estas cifras. Antes de la pandemia seguíamos mal, ahora producto de la crisis sanitaria económica ya veremos cuál ha sido el resargo de estos tres años casi de esta crisis. Probablemente las cifras no sean muy alentadoras. Como segundo punto a tratar vamos a hablar del microbioma intestinal. Hablar del microbioma es hablar de ese ecosistema que existe entre microbios intestinales y en este caso el colon. Porque realmente microbioma hay en otras partes del cuerpo. Hay un microbioma gástrico, un microbioma pulmonar, un microbioma en la boca, un microbioma sobre la piel, un microbioma sobre órganos genitales, etc. Vamos a referirnos en esta noche al microbioma colónico. Y probablemente si hablamos del microbioma la mayoría se imagina en bacterias. Sin embargo, no solamente bacterias, no solamente bacterias son las que están presentes en el microbioma colónico. Si hablamos de bacterias únicamente hablaríamos del bacterioma. ¿Qué es el bacterioma? es el conjunto de bacterias que en este caso se encuentran a nivel colónico. Pero además de bacterias tenemos en gran proporción también virus, principalmente bacteriófagos, o sea, virus que se alimentan de bacterias y estos virus forman el llamado viroma intestinal. También encontramos algunos hongos que forman el micoma y facultativamente encontramos también algunos gusanos o elmintos que forman parte de la llamada macrobiota. Aunque esto sí no es común y sería patológico. Tener estos tipos de gusanos en el intestino es sin duda patológico. Sin embargo, los anteriores podrían formar parte de un ecosistema normal que más bien provean al cuerpo, al organismo elementos necesarios para la homeostasis. Ahora, mucho se habla de microbiota o microbioma. Hoy en día se publica bastante en torno a microbioma y diferentes aspectos de la salud y la enfermedad. Y es que esos microbios en general no están de adorno en el colon. cumplen roles importantes. Tampoco están solamente escondiéndose del medio externo o recibiendo o siendo comensales de nuestros residuos. Para nada. Tienen roles tan importantes que podríamos hacer cursos solamente del microbioma intestinal. Cumple funciones a nivel nervioso, a nivel inmunológico, a nivel endocrino, metabólico, etcétera. Y está demostrado, miren la envergadura de lo que decimos, está demostrado que el perfil microbiano colónico modula nuestra respuesta inmune frente a bacterias, frente a virus del medio, frente a enfermedades como el cáncer, tratamientos de X enfermedades. Ese perfil microbiano es muy importante y de hecho actualmente hay diferentes líneas de investigación de diferente ángulo que buscan estudiar, conocer y modular esta población de microbios a nivel colónico. Para poner dos ejemplos, tenemos a los Clostridium y a los Lactobacillus, ambos son géneros de los que hay varias especies identificadas en el colo. Los Clostridium tienen características especiales que pueden diferir del resto de bacterias intestinales. Por ejemplo, los Clostridium metabolizan algunos elementos de la dieta como son los que provienen de la carne roja procesada. ¿Y en qué lo convierte? A través de sus enzimas convierten estos sustratos en poliaminas compuestos nitrosos y radicales libres. Mientras que los Lactobacillus son capaces de transformar la fibra en butirato propionato acetato los cuales son los llamados ácidos grasos de cadena corta. Hay una gran diferencia en la función y efecto de cada sustancia. Estas sustancias poliaminas radicales libres generadas a nivel colónico tienen un impacto severo en el colonocito. Estas sustancias podrían elevar el riesgo de una formación o transformación maligna. Hablo de que son capaces de dañar el ADN celular, dañar las membranas de las células, modificar la composición de las organelas, con ello provocar la carcinogénesis. Mientras que estos ácido graso de cadena corta tienen funciones importantes o benéficas para el colonocito. Por ejemplo, el butirato es un potente antiinflamatorio a nivel colónico. El propionato, también el butirato, sirven como fuente energética para ese colonocito. Así que podría ser beneficioso la formación de estos compuestos a través de la fibra dietaria. Como saben, la fibra dietaria es aquel carbohidrato no digerible ni absorbible que llega al colon. En el colon, las enzimas bacterianas sí pueden transformarlo justamente en estas sustancias. Además del género de lactobacillus, también tenemos las bifidobacterias, el faecalibacterium, eubacterium, ruminococcus, roseburia, entre otros géneros que fermentan la fibra hacia ácidos grasos de cadena corta. Cobra especial relevancia el butirato, repito, por su efecto antiinflamatorio. Aquí a su mano izquierda observamos algunos tipos de fibra y el tipo de ácido graso de cadena corta que son capaces de formar gracias a la intervención de las bacterias a nivel colónico. Si decimos que el butirato es de estos compuestos el que tiene la mejor capacidad antiinflamatoria, antioxidante, sería relevante observar que la principal fuente de fibra capaz de formar butirato gracias a las bacterias intestinales es el llamado almidón resistente. el almidón resistente puede ser sustrato para formar la mayor cantidad de butirato respecto a otros tipos de fibra que también son importantes conocer consumir en una dieta habitual. El almidón resistente puede encontrarse naturalmente en algunos alimentos como son el plátano verde o los derivados de este alimento recordemos que el almidón es un polisacárido y conforme el alimento en este caso la fruta madura reduce su cantidad de polisacáridos y más bien aumenta su cantidad de disacáridos o monosacáridos este almidón resistente repito puede encontrarse de forma natural en algunos alimentos sin embargo también se sabe de que hay diferentes tipos de almidón resistente el tipo 3 el almidón resistente tipo 3 es el que se puede formar de manera artificial mediante algunas técnicas de cocción o de tratamiento de alimentos que contengan almidón ¿qué es el almidón resistente? es un tipo de almidón que producto de la manipulación térmica ha modificado su estructura fisico-química es menos digerible y absorbible por el enterocito gracias a eso es capaz de alcanzar el colon y en el colon es fácilmente fermentable y sirve entre comillas de alimento para las bacterias fermentadoras de este tipo de nutrientes o sea tiene una capacidad positiva para mejorar el crecimiento de bacterias que van a generar sustancias positivas para nuestra salud ¿cómo se podría generar almidón resistente? paso uno calentar o cocer alimentos con almidón puede ser al vapor puede ser al horno puede ser en hervido tener en cuenta el tiempo de cocción dependiendo del tipo o la forma de preparación paso dos enfriar el alimento cocido a temperatura de cero a cuatro grados es decir de refrigeración por mínimo cuatro horas sacar el alimento opcionalmente calentarlo ligeramente para volver a consumir ese proceso de cocción enfriamiento y consumo permite obtener un tipo de almidón resistente que mejora el microbioma intestinal claro no se podría hacer esto sin reducir la cantidad de carne roja procesada y grasas que impacta de forma negativa sobre el microbioma intestinal es decir si es que el almidón resistente mejora la cantidad de bacterias benéficas el consumo frecuente y elevado de carne roja procesada así como de grasas entre otros tiene el efecto contrario muy bien dicho eso vamos a pasar a la última parte de nuestra sesión de hoy donde vamos a revisar algunos nutrientes inmuno esenciales y vamos a comenzar con la vitamina A o retinol ¿qué funciones tiene el retinol o vitamina A en el sistema inmunológico? en principio permite la proliferación de linfocitos T que son importantes para una respuesta inmune adaptativa de memoria que reconoce el patógeno y que en una segunda infección o contagio pues ya tenemos inmunidad preformada la inmunidad adaptativa siempre puede ser mejor que la vez anterior gracias a esta capacidad de generar una respuesta preformada también el retinol es propicio es importante para mejorar la producción de anticuerpos es necesario para la producción de surfactante pulmonar que produce el neumocito a nivel del albiolo y que se agota en condiciones de neumonía esto hablando un poco de lo que ha pasado en los últimos años donde lamentablemente muchas personas que sufren o sufrieron de COVID-19 atravesaron por esa condición ahora veamos qué alimentos poseen retinol y en todo caso qué cantidad de retinol hay en los alimentos que frecuentemente se consumen la pierna de pollo que seguramente es de los alimentos que más se consumen durante la semana 100 gramos de pierna de pollo cubre el 0% del DRI que es el DRI el DRI es la cantidad diaria que se requiere consumir de este nutriente o sea no hay retinol en la pierna del pollo en la trucha que es un alimento digamos que se puede consumir eventualmente 100 gramos de este alimento cubre apenas el 5% del DRI 100 gramos de bonito de forma similar 100 mililitros de leche de vaca cubre apenas el 10% del DRI acá podríamos hacer una acotación dado que dependiendo de la marca dependiendo de la marca de leche algunas podrían estar podrían tener una mayor cantidad debido a que muchas veces son fortificadas con determinados nutrientes hay que ver mejor la etiqueta el alimento que posee la mejor cantidad de retinol es el hígado de rezo de pollo 100 gramos de este alimento cubre más del 100% del DRI y un acápice aparte los alimentos vegetales contienen precursores de vitamina A que se llaman beta caroteno el beta caroteno es un antioxidante muy bueno pero que no tiene la función del retinol del que hemos estado hablando cuidado con eso vitamina C o ácido ascórbico necesario para la producción de interferones tipo 1 recuerden que son los interferones que inician la respuesta contra los virus también estimula la fagocitosis contra microbios patógenos combate el estrés oxidativo ya que es antioxidante y permite una adecuada producción de colágeno la vitamina C permite madurar el colágeno que es la principal proteína de nuestro cuerpo a ver algunos alimentos y su contenido de vitamina C una tajada de papaya cubre la mitad de lo que uno requiere una tajada de 100 120 gramos de parte comestible ojo dos unidades de mandarina cubre la mitad de lo que uno requiere ojo que esto está en función del DRI de un adulto de un adulto promedio entre 30 50 años si ustedes quieren saber para personas de diferente edad habría que revisar el DRI el kiwi 100 gramos de este alimento cubre el 80% de la necesidad un vaso al ras de jugo de naranja agria cubre el 100% del DRI mientras que el camu camu seguramente es la fruta que mayor contenido de vitamina C se conoce hasta ahora 100 gramos de parte comestible de camu camu supera los supera el 100% del DRI para un adulto promedio en cuanto a la vitamina D otro importante inmuno nutriente también llamada calcitriol en su forma en su forma activa permite niveles adecuados la producción de proteínas antimicrobianas catelicidinas y defensinas que si se acuerdan son de las principales proteínas que inician el ataque contra diferentes microbios patógenos disminuye la inflamación y permite un menor impacto de las infecciones la vitamina D es el timón de la inflamación modula la inflamación regulador negativo de los receptores de AC2 donde se acoplan el SARS-CoV-2 en nuestras células epiteriales lamentablemente los alimentos más cotidianos no son la mejor fuente de vitamina D la leche el yogur o el queso pues cubren solo un porcentaje de lo que una persona adulta requiere de vitamina D el salmón que es un alimento no cotidiano nadie va a decir que come salmón pues todas las semanas cubre el 75% pero es lo pescado que más vitamina D tiene el suplemento que podría cubrir requerimientos es el aceite de hígado de pescado como saben ustedes la vitamina D es una vitamina que además de estar en algunos alimentos también se forma en nuestro cuerpo de hecho se reconoce que la mayor cantidad de vitamina D que circula por nuestro cuerpo proviene de una síntesis endógena ya que los alimentos no son ricos en vitamina D generalmente pero luego viene la controversia con los aspectos negativos de la radiación porque la misma es necesaria para una adecuada producción de vitamina D entonces se ha recomendado exponerse de forma racional y aprovechar los días o la temporada donde hay sol entre 20 o máximo 30 minutos pero no cercano al mediodía podrían ser suficientes para formar vitamina D sin embargo no es tan sencillo y hoy se reconoce de que hay factores que pueden influir en niveles adecuados de vitamina D la edad avanzada la piloscura algunos polimorfismos incluso la misma obesidad predispone que las personas tengan niveles inferiores a lo recomendado seguimos zinc mantiene la integridad del epitelio respiratorio e intestinal el zinc es necesario para formar proteínas de unión estrecha ¿qué son estas proteínas? son proteínas que mantienen unidas las células de un epitelio dicho epitelio es una barrera física en realidad forma parte también de la inmunidad innata bien el zinc es necesario para formar estas proteínas o el cemento que une los ladrillos que nos protegen en primera instancia favorece la inmunidad antiviral reduce la inflamación tiene función antioxidante y los alimentos que contienen mayor cantidad de este mineral son pocos no hay alimentos ricos en zinc realmente y posiblemente el alimento que tenga la mayor cantidad de nutrientes es el ajonjolí 100 gramos de ajonjolí cubre el 100% del DRI para un adulto sin embargo hay que tener en cuenta que la absorción del zinc es menor en alimentos de origen vegetal así como pasa para el hierro para el calcio que también son cationes divalentes estos pueden verse influenciados negativamente por la cantidad de fibra o fitato presente en algunos cereales o semillas así que es importante también consumir alimento de origen animal en cantidades adecuadas para también recibir en este caso el mencionado mineral otro nutriente importante para la inmunología son las proteínas son las proteínas los anticuerpos las citoquinas las quemoquinas entre otras son justamente proteínas cuando una persona se enfrenta a una injuria a una inflamación incrementa su requerimiento de proteínas porque más proteínas se usan y también porque más proteínas se gastan o se depletan producto de esta condición inflamatoria sabemos que las proteínas provienen o están presentes en alimentos de origen animal como el pescado el pollo el cuyo el huevo los lácteos mientras que los vegetales también contienen proteínas ambas son importantes ambas son buenas y debemos tener presente consumir de ambas fuentes teniendo en cuenta que las dos terceras partes deberían provenir de proteínas de origen animal y la otra restante de proteínas de origen vegetal no es una opinión sino son datos que muestran una mejor respuesta en la inmunidad también las grasas son importantes tenemos al omega 6 que es una grasa poliinsaturada que está presente en la yema del huevo en la palta y en algunos frutos secos también estaría presente en aceites si es que no están refinados si están refinados o sea tratados con el calor posiblemente no tengan omega 6 o tengan su forma trans la cual se obtiene producto del tratamiento térmico en cuanto al omega 3 vamos a diferenciar dos grupos unos que provienen de origen marino otros de las semillas en los de origen marino vamos a encontrar al EPA y al DHA como ustedes saben y en las semillas u oleaginosas vamos a encontrar al ácido alfa linolénico ¿cuál es mejor? bueno según la evidencia aquel tipo de grasa omega 3 capaz de mejorar la respuesta inmunológica proviene del EPA y del DHA hay una franca diferencia entre el efecto del omega 6 y el omega 3 el omega 6 estimula la respuesta inmunológica básicamente a través de la formación de eicosanoides mientras que el omega 3 inhibe la respuesta inmunológica ni uno ni lo otro en sí mismo son efectos malos o deleterios vamos a explicar por qué el EPA y el DHA que son las formas marinas del omega 3 tienen efecto antiinflamatorio sobre todo cuando se sintetizan un grupo de eicosanoides llamados alternativos como las resolvinas protectinas maresinas pueden reducir la hipersecreción de moco la vasoconstricción y la hipercoagulabilidad que es un problema cuando se padecen enfermedades del aparato respiratorio por otro lado puede mejorar la salud cardiovascular puede mejorar la circulación y el metabolismo nivelando la producción de triglicéridos reduciendo la estiatosis hepática y aumentando los genes de la beta oxidación ¿dónde encontramos EPA y DHA? sin duda en los pescados apartando el salmón que no es un alimento muy común en nuestro medio tenemos a la anchoveta al bonito la caballa el jurel y el atún en ese orden de mayor a menor como fuentes de EPA y DHA entonces cuando las personas escuchan que el pescado es bueno para modular la respuesta inmunológica todos deciden comer pescado o mejorar su consumo lamentablemente la principal elección están siendo las frituras de pescado y es que la preparación es una pauta muy importante cuando hablamos de pescado el pescado es muy bueno de hecho las poblaciones donde más pescados consumen pues tienen menor incidencia de muchas enfermedades crónicas el tema está en la cocción ¿por qué? porque al ser una fuente de grasa poliinsaturada la temperatura elevada potencialmente modifica este tipo de ácido graso convirtiéndolo a su forma trans o tal vez formando sustancias que no estaban inicialmente en ese alimento así que para aprovechar el omega 3 en la forma de EPA y DHA del pescado es importante no freír el pescado la fritura está demostrado modifica la cantidad de omega 3 pudiendo incluso añadirle un efecto del etéreo otras grasas son las saturadas ejemplo el ácido palmítico el ácido palmítico es la grasa saturada más abundante que se puede consumir por la dieta y que se forma también en nuestro organismo cuando consumimos exceso de azúcar son agonistas de la inflamación es decir sin que haya un patógeno un microbio estimula mecanismos inflamatorios elevan el colesterol en sangre elevan la LDL podrían contribuir a la ganancia de grasa corporal y se asocian con enfermedad cardiovascular ¿cuáles son las principales fuentes de este tipo de grasa? la manteca vegetal la mantequilla y la grasa de los lácteos las partes grasosas de las carnes y sin duda los embutidos o carnes procesadas otro agonista inflamatorio son las grasas trans sintéticas es decir las grasas insaturadas como son las del pescado la de la oliva frutos secos u otras oleaginosas potencialmente podrían modificarse con el calor a grasas trans esas grasas trans son agonistas de la inflamación y es más también han visto que se reduce el proceso de autofagia la autofagia es un proceso natural y muy importante ¿por qué? porque permite el recambio de tejidos y es un evento que ocurre luego de una injuria luego de un golpe un trauma luego de una gran quemadura hay un alto proceso de autofagia de renovación de tejido dañado las grasas trans podrían reducir el proceso de autofagia así que ya en el epílogo de la presente charla vamos a recomendar tener cuidado con el consumo de alimentos ultraprocesados ¿sí? lamentablemente vivimos con un ritmo de vida muy acelerado donde hay poco tiempo para ir de compras poco tiempo para cocinar poco tiempo para comer y esto en algunos casos promueve el facilismo y elegir alimentos pues que están al alcance pero que son poco nutritivos y en algunos casos deleterios ¿sí? es mejor reducir el consumo de alimentos ultraprocesados que tienen octógonos que ustedes ven en pantalla y por otro lado reducir el enigma de que estamos comiendo lamentablemente hay vacíos en nuestra legislación que realmente no nos permite conocer que está consumiendo que se está llevando a la boca del consumidor así que para evitarnos estas vicisitudes es mejor elegir siempre una alimentación lo más natural posible bueno para concluir la alimentación y los nutrientes tienen un vínculo muy cercano con la inmunidad con la respuesta inmunológica la respuesta inmunológica tiene fases generalmente ocurre así se activa ocurre una fase efectora donde se resuelve el problema y luego la inflamación o la respuesta debe contraerse o apagarse ese es un proceso natural de la respuesta inflamatoria eso permite protegerlos eso permite salvaguardar nuestra integridad si la inflamación es aguda pues probablemente salgamos airosos de esa injuria si la inflamación se hace crónica esto con el tiempo deteriora los tejidos y potencialmente nos acerca a una patología crónica a una enfermedad crónica diabetes tipo 2 cáncer enfermedades neurodegenerativas etcétera y resulta que la dieta pues es necesaria en ambos en ambos lados en ambas fases porque hay nutrientes que estimulan una respuesta adecuada la vitamina A la vitamina C el hierro los mea 6 las grasas saturadas y las trans en un reglón aparte porque podrían más bien desregular modular hacia el A inflamatorio mientras que las grasas omega 3 sobre todo en su forma de EPA y DHA el zinc la vitamina D y el selenio podrían modular a la baja la respuesta inflamatoria se requiere de ambos ¿de acuerdo? se requiere de ambos el problema está en que muchas veces predomina sustancias agonistas de la inflamación y más bien las que forman el contrapeso inflamatorio están casi ausentes como es el selenio el omega 3 alimentos con zinc etcétera la recomendación entonces es la recomendación entonces es buscar un balance entre ambas y también conservar un adecuado estado nutricional hoy bien hemos hablado de estado nutricional hemos hablado de microbioma intestinal y de algunos inmunonutrientes estimados participantes gracias por su atención y quedo atento si hubiera alguna pregunta gracias 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 Gracias.